¿Cómo estás? Feliz de verte. ¿Cuántos días te vas a quedar? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien los tres, parece. Lo único que importa en la vida son las relaciones. ¿Vos y yo? Ya. Truman y yo. ¿Puedes venir el mañana o pasado para los análisis? No. Vine para decirle que no pienso volver. La voz te escucha. Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro? Una pérdida, un duelo. ¿Por qué quieres deshacerse del perro? Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Los del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. ¿También? Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Amsterdam, ¿te lo dije? Papá. Estuve en estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. ¿Qué hijo de puta? Ser joven es lo mejor, ¿no? Estás muy nervioso, ¿te va a calmar? Hacete una parja en del baño. ¿Te acordás cómo se hace? Pues yo te leí. ¿Qué? Verde. Grazie. Me loco. Me loco. Unión. Es un singles baño.